¿Sabe que la historia de la pequeña Holanda es una historia controvertida, de éxitos, de luces, de sombras? ¿En qué etapa estamos? Escribí en una revista a nivel nacional del sector, que he estado muy contento de haber comprado la pequeña Holanda, una empresa más para el grupo, pero sobre manera porque la compraba en mi tierra, porque era un proyecto importante y porque yo la necesitaba, o el grupo la necesitaba para crear futuro. Para fidelizar productos, lo que no podemos hacer es darnos a conocer sembrando mucha cantidad. Vamos a sembrar porciones. Párragos, puerros, coliflor, brócoli, chirivías, alcachofa, algodón y coles. Y coles. ¿Y de Bruselas? Variedades. Sí, de Bruselas no. Está la col de Milán, está la col picuda y está la col crespa. ¿A dónde la col? Estos productos normalmente los consume Inglaterra y Holanda, Dinamarca. Bueno, Rosa Rodríguez, Cabrera es mi esposa, alma de todo lo que ha hecho el grupo, a todo nivel, madre de tres hijos y mi apoyo más sincero. ¿Se mantiene el espíritu de la pequeña Holanda de cooperativa? Se mantiene y quiero ampliarlo. Se mantiene, a pesar de que yo podía haber comprado los activos exclusivamente, pero el nombre de la pequeña Holanda merecía mucho a mí, a mí como comprador. Entonces, se ha mantenido el tema de cooperativa de la pequeña Holanda, lo que pasa es que la cooperativa tiene no a socios con su trozo de terreno que trae, produce y lo trae la cooperativa para que lo comercialice, lo manipule, lo comercialice, no, sino que la finca que compone la pequeña Holanda es una finca donde nosotros somos dueños, pero actuamos, somos dueños, al decir nosotros, quiero decir, mi mujer, mis hijos, somos socios de esa cooperativa. ¿Ese es su dominio, no? Totalmente, totalmente. Bueno, está el cortijo, que se ve que es del año 1890 y tantos, con una nave al lado, que es lo que más me interesa, ahora por lo pronto, porque el cortijo tiene su futuro, pero a largo plazo. Entonces, hay una nave importante, donde se puede manipular el producto, y una cámara, también muy importante, donde se puede meter el producto hasta seis camiones de género, que se podrán enfriar a la temperatura que tú quieras ponerlo. ¿Y a la derecha? A la derecha tenemos las naves de manipulación, donde llega el producto que se produce en todas las fincas, que palotinamente está para cortar, se manipula y desde ahí sale a los distintos destinos que puede tener. Pues Rosa, muchas gracias por mostrarnos el nuevo milagro de la pequeña Holanda. Gracias. Y gracias por eso. Estupendo. Mucha suerte en vuestro proyecto empresarial. Estupendo, muy agradecido.